La situación que guarda el servicio que está prestando el Seguro Social, los proyectos que está desarrollando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal de Quijuares con los puentes, problemas de cruces, los problemas que tenemos con las revisiones que hacen las autoridades norteamericanas de norte a sur. En general, esos fueron los temas que abordamos. Aquí se solicitó la intervención de la primera autoridad para agilizar y solucionar este tipo de problemas. Sí, definitivamente, para eso me invitan y yo con mucho gusto asisto. Estamos trabajando juntos, todos los representantes de las cámaras empresariales que están integradas al Consejo de Coordinador Empresarial y la Presidencia Municipal, estamos trabajando con un solo equipo. ¿Prioridad en cuanto a las problemáticas para su solución? Bueno, cada problema tiene su propio momento, su propia dimensión y su propia importancia. No los estamos ordenando de ninguna manera, los estamos atendiendo todos simultáneamente. ¿Se programarán más reuniones? Sí, vamos a tener una reunión donde los vamos a invitar a conocer el proyecto para la remodelación del centro de la ciudad. Sería una reunión. Otra reunión para que conozcan cuando ya tengamos el plan maestro, en unos días más, el plan maestro del centro de convenciones. Y una tercera reunión en la que estaremos pidiéndole a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos dé a conocer los planes que quedan pendientes todavía para Ciudad Juárez. Señor, en cuanto al centro de convenciones, pues se ha alargado y bueno, ya hay cierta incumbranidad por parte de los empresarios porque no se reinicia.